Mi vida Cuando te amaba y te quería me abandonaste No te importó mi sufrimiento y te marchaste Ahora regresas diciendo que te equivocaste Mucho lo siento pero creo que ya es muy tarde Cuando te amaba y te quería me abandonaste No te importó mi sufrimiento y te marchaste Ahora regresas diciendo que te equivocaste Mucho lo siento pero creo que ya es muy tarde Sufre solo te quiero llorar Ahora ya sabes por lo que tuve que pasar Recuerda que te rogué y te marchaste Ahora te toca llorar porque me dejaste Sufre solo te quiero llorar Ahora ya sabes por lo que tuve que pasar Recuerda que te rogué y te marchaste Ahora te toca llorar porque me dejaste Sufre y llora Sufre y llora Y ahora te toca Ya no te quiero Ahora es muy tarde Sufre y llora Y ahora te toca Eso te pasó Por despreciarme Sufre y llora Y ahora te toca Ya no te quiero Ahora es muy tarde Sufre y llora Y ahora te toca Eso te pasó Por despreciarme Sufre y llora Y ahora te toca Ya no te quiero Ahora es muy tarde Sufre y llora Y ahora te toca Eso te pasó Por despreciarme Sufre ahora corazón Y ahora te toca Sufre y llora Sufre y llora Por tu dolor Sufrirá tu dolor Eben Ceballos, el compositor de esta melodía El compositor de esta melodía El compositor de esta melodía